¡Uy! Este sería un buen momento para hacerte invisible. Sí. Ok, ¿y si no te haces invisible? Seleccionamos un veigo. ¿Caminamos súper normal? ¿Spider-Man? Es muy gracioso. Siempre me confunden. ¡Hula! ¿Spider-Man? ¡Huye! ¡Oye! ¡Más arriba! Ok, hagamos un cambalache. ¿Qué? ¡Vuelvan acá! ¡A ver, mira, hay que dar! ¡Se robó un veigo! ¡A ver, hora de columpiarse! ¡Como te...